El próximo domingo 21, el Club Deportivo San Bernardo jugará ante la Unión Deportiva Roteña en el Estadio de Rota Manuel Bernal Sánchez Romero al mediodía. En su último encuentro, el San Bernardo perdió 0-2 en su feudo ante el Racing Portuense, encontrándose en la decimocuarta posición en puestos de descenso. Por su parte, la Unión Deportiva Roteña es decimoprimero en la tabla de clasificación con 29 puntos tras perder frente al Club Deportivo Guadalcacín por 3-0 en su último partido.